¿Cómo nacen los sueños? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo se terminan? ¿Cuándo se concretan? ¿Cuándo renunciamos? ¿Los sueños son siempre individuales o pueden ser compartidos? ¿Y las ideas? ¿Las ideas son caminos para llegar a nuestros sueños? ¿Surgen de una necesidad de cambiar nuestro entorno? ¿De una necesidad de expresarnos? ¿Los sueños nos definen? ¿Las ideas sobre el mundo nos definen? ¿Somos seres creativos? ¿Las ideas dependen de nosotros? ¿De la enseñanza? ¿Comienzan en la infancia? ¿En casa, con la familia, amigos? ¿En la escuela? ¿Es la escuela el lugar para desarrollar la creatividad? ¿Debería serlo? ¿Y si así fuese, cómo podemos mejorar los contenidos en educación? ¿Es ese el desafío de nuestra generación? Había un chico que estaba en patas mientras hacía frío. Fue la primera imagen de la realidad que a mí me dolió y dije, creo que algo desde mi lugar podía hacer para modificarla. Este año fuimos 1500 voluntarios. La idea era hacer una revista imposible y con un staff integrado solamente por mi familia y por mis amigos de la infancia. Una revista que se iba a llamar Orusai, como mi blog. En el punto 9 decíamos que si salvábamos la inversión íbamos a ser felices. Y en el punto 10, que si no salvábamos la inversión, nos chupaba un huevo. Cada uno de nosotros hoy puede quebrar la historia, puede modificar la realidad de donde vive. Cada uno de nosotros puede cambiar el mundo. Y en el punto 10, que si no salvábamos la inversión íbamos a ser felices.